Gracias. Explosación de globalidad. Muy bien, entonces ejemplo 1B. Ejemplo 1B. Ahora, ahora, la jornada se extiende a 12 horas. A, 12, 12 horas, 12 horas. Calcula, 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 C minúscula, V minúscula y esto. Ok, vamos a suponer, ok, ok, suponemos, suponemos que ahora, ahora, se usan, se usan 40 kilogramos de algodón y el desgaste es de 8 horas de trabajo. Entonces se duplica, se duplica y vamos a suponer eso siempre. Ok, entonces, ok. Las operaciones son bien sencillas. Aquí ya no pueden ver. O sea, empezamos acá arriba. Ok, entonces, el valor de algodón, algodón, 12 horas, 12 horas. Eso va a ser igual al salario, sigue siendo 0.5 por hora por 40 kilos de algodón. El carnal. El carnal, que tengan un valor de 10 horas de él. Disculpen la confusión. Ok, entonces. Que tienen un valor igual a, perdón, 40 horas de él. 40 horas de él. Ok, entonces, 0.5 por 40 me da veinte. Me da veinte. Es el valor del algodón. de una jornada doce horas ok, y esa es materia prima ok, ahora el valor del desgaste valor de desgaste o depreciación depreciación doce horas la jornada de doce horas eso es cero punto cinco por ocho punto cinco por hora por ocho horas a cuatro cuatro ese es el valor de la depreciación de una jornada doce horas ok, muy bien, entonces sabemos que sabemos que el valor el valor de veinte kilogramos de hilo es el doble es el doble del valor del valor de diez kilogramos de hilo diez kilogramos entonces el valor de veinte kilogramos de hilo que es lo que se va a producir al final de la jornada es de dos por quince dos por quince y eso es igual a treinta y el valor de hilo al final de estas doce horas de trabajo ok, muy bien entonces punto cinco por ocho ¿cuál, cuál, cuál, cuál? el último reglón diez desgastas de ocho horas que es igual a ocho horas del rojo ok entonces entonces ya tengo esto acabando padre entonces lo que tengo es esta fórmula c más uv más s va a ser igual a treinta voy a poner esto en azul este enfoque la c es igual a qué el capital fijo es igual a qué qué lo compone en qué consiste paloma escoge la persona dariano dariano dale en qué consiste la c sí capital fijo la c en qué consiste pues en la materia prima y y la el desgaste sí muy bien entonces tengo veinte más cuatro más uv más s ok 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 dariano escoge una persona ok ok diego diego veinte más cuatro veinticuatro veinticuatro más más uv más s es igual a treinta entonces vamos a usar la quebra bien básica vamos a usar la quebra bien básica doctor voy a recordar si te pongo muy breve la parte del desgaste que es de ocho horas de trabajo o sea que usted requiere sí la depreciación de la máquina o sea se deprecia cada ocho horas no no la depreciación total en esta jornada de doce horas vale ocho horas de trabajo se requiere se requiere de ocho horas para recuperar lo que se desgastó ya manden perdón aquí sabemos que el valor de 20 kilogramos de hilo es el justo en medio del de su labor sí es lo que estoy tratando de decir es el doble es el doble es el doble es el doble hace años que no me pasa eso que ni siquiera yo puedo leer es el doble del valor de 20 kilos de hilo muchas gracias ok ahora vamos a usar algo voy a cambiar el otro pintarón ya me cambié pues vamos a usar algo entonces 24 más abro paréntesis v más s cierro paréntesis es igual a 30 eso implica que v más s es igual a que salió bien sencilla dale para la persona más sencilla del grupo como he dicho es 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 marisa dale v más s va a ser igual a te voy a ayudar 30 menos 24 a cuando sale marisa ok escogí otra persona pero no perdón levy dale 30 menos 24 todavía dice que es sencillo 6 mande 6 6 gracias 6 ok ya terminamos sí o no sí o no sí o no 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 ¿qué falta? sí sabemos que b más s es 6 pero ¿qué queremos saber además de eso? cuántos son los beneficios exacto quiero ver cuánto le toca al trabajador de cuánto es v y cuánto le toca al capitalista de cuánto es la s ok eso es lo que quiero ver la pregunta aquí es ¿cómo se distribuye? ¿cómo se distribuye? distribuye esos este 6 pesos v más s ok ¿cómo se distribuye? ok muy bien entonces ¿cuánto gana el trabajador? ¿cuánto? el trabajador ¿cuánto le paga el capitalista al trabajador? ¿cuánto le paga? ¿cuánto le paga? y Poli te escoge una persona Juan Juan no es un número es nada más un concepto ¿cuánto le paga el capitalista al trabajador? en la historia de Marx ¿el qué? ok sí ¿mande? ¿qué se escuchó? ah fui yo este fui yo Manolo ok Manolo sí mande era era el salario mínimo para el cual era para poder vivir ¿no? y reproducirse exacto exacto entonces ok ¿el que vamos a tener? natural ¿no? sí lo suficiente muy bien natural se puede decir así lo suficiente para cubrir cubrir sus necesidades necesidades y las necesidades son sobrevivir sobrevivir y reproducir y se acabó es una motiva bien triste entonces W por L fuerza de trabajo de 12 horas realmente es igual a W por L fuerza de trabajo de 6 horas le va a pagar lo mismo por 12 horas de trabajo le va a pagar lo mismo que por 6 y eso va a ser igual a eso va a ser igual a 0.5 por 6 y eso va a ser igual a 3 esto es W por L F y esto es igual a V o V ok el capitalista el capitalista entonces entonces se lleva S igual a 3 que es mayor a 0 pesos que es mayor a 0 pesos ok entonces V más 6 es igual a 6 y esto es igual a 3 más S igual a 6 S es igual a 3 para que me entiendan para que no ok esto la variable S la variable S esos 3 pesos 3 pesos son la plus value plus value probablemente han escuchado hablar plus value ok este hoy en día se usa mucho para bien para que sí lo que está haciendo el distrito T por ejemplo alrededor de la colonia T que está se han usado por ahí están que están haciendo están poniendo todo de que el la que está un y lo que lo y qué más están haciendo yo bien están haciendo las calles más angostas haciendo un tránsito más difícil y según los malpensados es para que los vecinos se quieran cambiar de para que ya no sea un lugar atractivo para vivir baja el precio se alargan y te compro todo y luego lo venden o lo reconstruyen generando plus value ese es el plan es que más el volumen no me consta no sé como peatón me encantan los maquetes como conductor me choca la caja esta cosa está buena ok plus valía para Marx es algo similar pero diferente plus valía es igual de malévolo ok pero diferente plus valía la porción la porción la porción del valor total de la producción de la producción de la producción que el capitalista el capitalista capitalista le quita le quita al trabajador al trabajador por medio esto es importante de la extensión de la extensión de la jornada la porción según Marx el patrón te obliga a trabajar más que reproduzcas más allá de tu fuerza de trabajo ok para que se quede con eso hay algo que no entiendo sí mando el salario natural es el salario natural pero es salario natural por hora o es salario natural por jornada no importa que estén en jornada ok el salario es 0.5 por hora ok claro ok ok buena pregunta por eso por eso cuando alguien dijo salario natural yo dije se puede expresar así pero también puede causar confusión yo prefiero expresarlo así como lo dice el salario se queda 0.5 por hora ok pero el patrón nada más te va a pagar por 6 horas de tu trabajo y se va a quedar con el valor de las otras 6 horas que trabajaste de más la razón por la cual están confundidos es porque sabemos que así no se determinan los salarios así no te pagan ok pero Marx Marx al escribir su historia lo pone así ¿por qué escribe la historia así? para hacer el empatito es malo entonces si el trabajador trabaja las 6 horas nada más sería de que 0.5 por 3 por 3 ok para que vean para que vean puedes trabajar 12 horas o puedes trabajar 6 con 6 horas de trabajo ok tú cubres todas sus necesidades sobrevivir y reproducir ok entonces hasta ahí vas a ganar aunque trabajes más no te pagas entonces todos los trabajadores tienen incentivo a trabajar nada más 6 exacto pero yo te voy a obligar a trabajar 12 la historia de Marx es esta yo te estoy obligando a trabajar yo te estoy porque si no trabajas las 12 horas ¿qué te hago? te corro te corro y ¿por qué te corro con toda la seguridad del mundo? ¿qué hay allá afuera? gente pues yo te obligo acuérdense ustedes están obligados a vender su trabajo libremente es la narrativa marxista no yo no estoy diciendo sobre ese marx no quiero que me posan la robo bueno en este caso la porción del valor total de la producción ¿va a ser fija a un medio? por ejemplo en este caso ¿o no va a ser un caído? no el salario se queda 0.5 por hora ¿verdad? y luego tú trabajas 6 horas ¿con esas 6 horas cómo es tu masividad? sí pero en general eso va a ser indiferente después de las 6 horas cualquier hora que me pongan acá va a ser igual ok por ejemplo si te explotan muy fuerte y te obligan a trabajar 16 horas te van a seguir pagando lo mismo 0.5 por hora eso fue antes de estas reformas de que se trabajas más a tiempo completo por el hecho del ejemplo que se establece que ok la jornada va a estar haciendo 12 horas como hubiéramos dicho se extiende a 18 es lo mismo te pagan 6 y se aprovecha sí exacto exacto ¿para qué quieres más? con esto ya cubres tus necesidades y el capitalista se queda con lo demás pero la manera en que el marco marxista la manera en que cuenta la historia te da esta sensación de que te están robando te están robando y de hecho mucha gente lo ve así hay mucha gente que lo ve así que interpretan el trabajo de esta manera si han visto los Simpsons es un tema recurrente en esa caricatura los Simpsons que te están robando siempre te están robando Homero Simpsons lo cree cuando un compañero trabaja cuando Homero le dice oye si te mueres para estar en concito la cama te puedes dormir y al compañero de trabajo le dice Homero no nos pagan por dormir si verdad siempre nos están exportando o sea siempre lo ve así o sea siempre 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 están robando ok ya tenemos una serie de pintarrones gente en línea hay algo que quieran leer que no puedan leer hay algo que no hayan entendido no mándele este arriba de donde sacamos sube más 6 igual a 6 a ver acércate más el micrófono o súbele más déjame en su órbolo o no te escucho ok dale ya me escucha mejor ya ok este ahí donde dice arriba de v más s que dice capitalista entonces se lleva ahí que va después a ver el capitalista entonces se lleva esa minúscula igual a 3 pesos que es mayor a 0 pesos ok ya en el ejemplo anterior no se llevaba nada ¿verdad? en este ejemplo se lleva 3 ok una pregunta si y Max creía su propia teoría en particular esa es muy buena bueno o sea dentro de que así de cierta forma él planteaba eso eso lo creía pero decía de que ok eso da una pregunta muy filosófica ¿tú te crees tu propia historia? híjole todos tenemos una historia ¿verdad? todos tenemos una película que corran al cerebro ¿te la crees? bueno depende y eso sería es una pregunta muy fascinante lo que tienes que hacer para contestarla es ver cuadernos o correspondencia de Marx y ahí te das cuenta es lo que hicieron con los estalinistas después de que se colapsó la Unión Soviética hubo una apertura de archivos históricos en la Unión Soviética y se dieron cuenta que Stalin y sus lugartenientes realmente creían esto es la locura realmente creían en lo que estaban haciendo y no en Afaramaya ellos realmente creían que estaban creando Tofía matando gente de oro es que la gente era muy tonta y no entendía y se estaban muriendo pero sí es de Marx lo creían no lo creían hay una parte del Capital en donde bueno lo que yo recuerdo Capital Volumen 3 en donde sí lo vestitúen como que ya no ya no cree tanto en el mundo en el mundo hay que acabarlo ya un poco sí aquí siento que en vez de decir nomás le pagan la mitad de las horas tenemos gente que le pagan puntos no deben el salario que deberían recibir entonces esto sí se ve como que más yo siento que si pasa mucho por ejemplo deberías ganar 100 pesos pero en cita paga 99 entonces por cada hora ahí el capitalista se va a ganar por todos los trabajadores por todos los días es lo que se hiciera más trabajador a decir que la madre le pagan 60 a 12 horas sí o sea hay ejemplos por ejemplo los taxistas que pagan renta diaria los 350 pesos a ver cómo le haces pero dale pagas la renta diaria puedes trabajar 4 horas puedes trabajar 18 para la trampa o sea realmente te van a poner a trabajar un chorro porque además de esa renta tienes que ganar para tu sustento esto no es tan no es tan no es tan raro este pensamiento yo no estoy de acuerdo con esta manera de calcular la explicación pero si estoy de acuerdo que es como mucha gente lo vería y mucha gente simpatizaría con esto si le quitas marx si le quitas marxismo socialismo y les cuentas esta historia mucha gente lo vería y esto cuenta con usar el vicio ricardiano esto es algún tipo de vicio ricardiano de modificar los salarios o las para sí porque tú estás suponiendo que te están pagando de esta forma por 6 horas te voy a pagar lo mismo o 12 bueno y entonces los vicios ricardianos ¿cómo le hacían para defenderse los debates si en los supuestos ya empezó una manera que lo hacía es esto yo he visto esto en las fábricas empíricamente empíricamente adivinen cómo le hizo porque su mejor amigo de edad Federico Engas era dueño de una fábrica y le hacía esto a sus trabajadores no sabía es lo chistoso al menos que trabajes para Engas es chistoso eso que resulta lo que pasó ah no digo que no ah mande había una mano levantada ok lo vamos a seguir vamos a seguir en el canal y le vamos a seguir con esta historia si entonces Engas lo dejaba este hacer investigaciones en sus fábricas de textiles ya así es como el capitalista así es como explota la gente pero yo tengo una duda de lo que dice en el enunciado dice sabemos que el valor de 20 kilogramos de hilo es el doble doble ok gracias Max juega mucho Max juega mucho con tres conceptos ok tres conceptos el primero fíjense en el tramo tasa de explotación tasa de explotación o la T E así le voy a explicar igual a S sobre B ok la segunda tasa de beneficios tasa de beneficios igual a T B como con Smith y F Cable eso va a ser S sobre C más B ok y ok fíjense en el nombre composición composición orgánica de capital le voy a llamar eso Q ok y Q va a ser igual a C sobre B tasa de explotación tasa de beneficios composición orgánica la composición de capital es nada más capital fijo sobre capital variado ok es un capital por trabajador pero estos son valores no cantidades ahora ¿cómo te hace sentir eso composición orgánica de capital bien científico bien sofisticado tasa de explotación no tan sutilmente te está llevando por un camino muy específico Max con su redacción ok vamos a borrar no olviden que Max tuvo mucha experiencia en periodismo y hasta escribió una novela es en serio escribió una novela no fue muy exitosa pero la escribió y fue periodista por una parte considerable de su vida entonces si algo sabía hacer era manipular emociones por medio de la rodación ok entonces ejemplo dos ejemplo dos ejemplo dos calcula calcula tasa de explotación y tasa de beneficios perdón calcula tasa de explotación tasa de beneficios y composición orgánica de capital del ejemplo ejemplo uno ok entonces la tasa de explotación es igual a este sobre v ok del ejemplo uno a ver este era el ejemplo uno este ejemplo que acabamos de terminar era el uno b uno b porque no da sentido el otro ok uno b entonces ese terminó siendo tres v terminó siendo tres pregunta bien bien difícil sotelo tres sobre tres uno uno ahora pregunta no tan fácil cuál es la tasa de explotación entonces como porcentaje 100% se escucha bien pero están explotando al 100% sí es la idea ok tasa de explotación de 100% 100% ok muy bien entonces tasa de beneficios s sobre c más u 20 eso es 3 sobre 24 más 3 o 3 sobre 27 permítanme ¿cuánto es cuánto es sobre una persona un noveno y en decimales cuánto sería como 0.11 si 0.1 alguien calcúlelo y diga si es eso 0.1 más o menos ok la tasa de beneficios es de cuánto 11% tasa de beneficios de 11% pónganle mucha atención a ese detalle pónganle mucha atención la tasa de explotación es de 100% la tasa de beneficios es de 11% ¿qué quieren enfatizar más? lo que hay más explotación que beneficio la explotación es más relevante que el beneficio para Marx el capitalismo es moralmente repugnante y eso lo está haciendo no se rían es en serio él lo consideraba un sistema inmoral ok solo le digo que la vez pasada el señor bonito Kinder y fue el primero que digo ok gracias usted ok para él es repugnante y lo quiere demostrar pero si ven como él también como él empieza creyendo su cuento se empieza creyendo el cuento ok finalmente Q organización composición orgánica de capital es C sobre V C sobre V es aquí 24 sobre 3 este es 8 Q de 800% la Q va a ser muy importante para Marx va a ser muy muy importante para Marx esta composición de capital pero también va a ser lo que va a ser el modelo cronario es una gran contradicción que tiene el modelo se debe a la Q además a lo mejor igual lo va a fijar pero ¿qué implicación tiene la Q o sea como qué interpretación tiene la Q la Q es una indicación de cuánto capital estás usando por trabajador o cuánto inviertes en maquinaria relativo a cuánto inviertes en el trabajador esto va a jugar un papel importante porque Q va en aumento por la innovación tecnológica ok pero eso lo va a meter en unos problemas a mal es que no tanto que el capitalismo sea inmoral porque ya por las decisiones de la gente el agente es inmoral pero esto tampoco funcionó en el comunismo porque se lleva por las decisiones de la gente y quien se hizo no pues yo manejo todo ok entonces ahora ahora vamos a hablar de plusvalía relativa plusvalía relativa aquí es donde se van a dar cuenta de lo divertido que es llevar un marxista a Walmart es sumamente divertido llevar a esta gente a uno ok ok pues plusvalía relativa ok ahora lo que voy a poner es una crítica muy tonta en contra de Marx si la gente lo critica de esta manera es una indicación que nunca lo han pedido entonces algunos algunos críticos críticos superficiales superficiales de Marx afirman afirman que Marx nunca nunca comprendió 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 que las condiciones laborales que las condiciones laborales pueden mejorar en el capitalismo ok ellos dicen que Marx nunca contempló la posibilidad que el capitalismo se pudiera hacer más humanitario ok porque Marx nunca entendió eso por ejemplo este ahora que vas al Starbucks no sé si vayan a Starbucks pero si van a Starbucks Starbucks es un cuidado a decir si compras este tazo de café puedes donar un peso a cafecultores de Puebla de Chiapas o algo así si compras esta botella de agua parte de los beneficios van a esta organización laboral que va a poner agua entubada en África etc 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 porque Marx no pudo vislumbrar eso pero de hecho eso específicamente Marx que yo sepa no lo mencionó pero si vislumbró esto y lo sabemos por algo el capital bueno dos razones el capital volumen 1 se publicó se publicó en 1867 1867 les recuerdo lo comenzó a escribir alrededor de 1850 1858 1858 1858 16 años en sacar este libro y el primer volumen y ese fue si mal no recuerdo el único volumen que se publicó mientras Marx vivía el 3 definitivamente se publicó después de su muerte y se publicó los apuntes del borrador no no tiene una versión más inoculada ok ahora el capital se publica en 1967 las leyes las leyes de las fábricas las fábricas factories factories se implementaron se implementaron en 1844 estas leyes estas leyes redujeron redujeron la jornada laboral le pusieron un límite a la jornada laboral ok le pusieron un límite creo que el límite original de hecho era de 12 horas y hubo gente que se opuso a los economistas que no eso no es productivo la gente debió trabar 16 o sea eran bien salvajes y que es esto de fines de semana la gente es floja y no sé qué tanto entonces sí o sea sí para que vean lo mucho que han mejorado la situación qué triste me es curioso porque siento que cuando estaba en la en primaria y secundaria pública cuando me la era pública no se enseñaban que el socialismo pues era como muy malo y que pues trabajabas pero te daban lo necesario y que lo demás se lo quedaba el gobierno y no sé si se contradice un poquito con la parte que vemos ahorita donde vemos que Marx propone que el capitalismo era eso de que trabajabas mucho y los beneficios los capitalizan la mejor forma de expresarlo ya no me acuerdo quién lo dijo pero alguien en pleno guerra fría dijo que el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre y el socialismo es lo contrario ¿qué pasa eso? sí la explotación del hombre por el hombre o sea es lo mismo te van a explotar igual ok de hecho hubo muchas revueltas en el bloque soviético porque el gobierno los hacía trabajar además y hubo protestas se tomaban edificios se rebelaban contra el gobierno se enfrentaban tanques de guerra por lo mismo entonces sí terminó siendo algo así pero sí ok más mejor ¿quién era un programa? ah bueno creo que era yo ok ¿el del año 1894 o 44? 44 sí yo nunca he visto salir después en la secundaria contra el gobierno si se traía o así yo ya me he visto cómo se llamaba en el grupo ya ve que Adam Smith usaba la teoría del valor del trabajo subjetivo no perdón objetivo la teoría objetiva bueno sí ¿aquimar también es el objetivo? sí la usa para medir los valores del algodón del hilo de la fuerza del trabajo todo eso la está usando para medir es como la cucaracha decapitada todavía camina si le quitas la teoría laboral de valor a un marxista todavía va a caminar todavía eso nada más lo usan para medir no es tan importante para ellos que yo haya visto doctor doctor en los apuntes cuando usted mencioné eso creo que decía capital lo comprobé con mi compañero Paloma ¿cuál palabra es? eh donde se mencionó la teoría de valor no sé si sé quién lo comprobó ok entonces lo buscas escribo Marx reconoció Marx reconoció Marx reconoció que el capitalismo que el capitalismo y el capitalismo necesitaba necesitaba detenerse detenerse de vez en cuando de vez en cuando pero la explotación no se sabe pero la explotación no se sabe entre paréntesis algunos marxistas usan esta expresión capitalismo capitalismo con caritas sonriente ok caritas sonriente y hay muchos tiempos de eso muy divertidos dale que bueno que mencionó lo de de vera laboral del marxista aún funciona con el título dice las leyes del movimiento del capitalismo sí bueno entonces ¿por qué capitalismo? o sea ¿por qué es el tipo capitalismo? ¿cómo es el tipo narcista? ¿no? ¿están contra el capitalismo? sí pero ya ¿sabes con la crítica? sí ok pero la explotación no se sabe ok entonces vamos a seguir ejemplo tres años se reduce se reduce se reduce la jornada la jornada de 12 a 9 horas wow 12 9 horas calcula calcula el valor de producción total o el valor total de la producción fémalo me escriba el valor total de la producción total de la producción ok entonces voy a poner este supuesto en exámenes si les toca este tipo de preguntas supongamos una relación lineal entre la producción de horas y el cambio en las demás variables es decir si reduzco de 12 a 9 la reduzco 25% todos los demás valores también vamos a seguir más chiquitos por 25% entonces a eso me refiero con esto supongamos supongamos una relación línea entre la jornada la jornada la jornada la jornada la jornada y valor total de producción valor total de producción ya 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 los pintarrones hay algo que quieran ver que no puedan leer hay algo que no hayan entendido que no hayan entendido ¿qué es el valor que no hayan entendido? ¿qué es el valor que no hayan entendido? el primer asterisco en la parte derecha Marx reconoció que el capitalismo ¿qué? no alcanzó a ver el capitalismo necesitaba detenerse de vez en cuando que se va a tranquilizarse que no podía explotar a la gente demasiado porque entonces la gente ¿qué hace? Sotelo sí o se revela se revela entonces por ejemplo en Francia cuando empezaron a sustituir trabajadores con maquinaria y los que no perdían su empleo usaban a trabajar más los trabajadores despedidos se enojaban y entonces eran unos molinos que usaban para sustituir al trabajador se agarraban sus zapatos de madera y los echaban a los engranajes del molino para destruir la máquina los zapatos como eran los zapatos esos se llamaban les sabó y el acto de destruir la máquina con los zapatos sabotage que luego se cometió el sabotaje y ahí viene la palabra y una bola de trabajadores se se revela en contra de las máquinas pero ya por esas fechas también ahí en Francia si mal no recuerdo ahí había un había un vato no me acuerdo cómo se pronuncia su nombre creo que se escribió a la Fargue pero no recuerdo cómo se pronuncia que él ya escribía de que que las jornadas tendrían que ser como de cuatro horas no una cosa así las jornadas laborales que se llamaba creo que el libro que escribió era el derecho a la pereza o algo así se llamaba ah ok que quería que la jornada laboral fuera de cuatro horas diarias sí 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 aunque no lo crean hay mucha gente que quiere trabajar a muchos no le gusta trabajar tanto a nadie yo sé y para Marx es lo distintivo del capitalismo que tienes que trabajar o como decía mi vecina Edna en Ciudad Juárez cada vez que sonaba el despertador yo la escuchaba una bola de maldiciones cuando voy a sacar la blip blip lotería para nunca tener que trabajar jamás en mi vida todas las mañanas hacía eso todas las mañanas así ¿por qué? no quería trabajar porque trabajaba el famoso meme exacto tengo hambre tengo que trabajar sí para Marx es solo algo distintivo del capitalismo te obligaba a trabajar pero en el comunismo también tiene que trabajar ¿no? sí en un senso como que bueno en el comunismo de Marx no en el comunismo de Marx ibas a trabajar lo menos posible ¿verdad? y luego tener ocio maximizar el ocio pero no era no era ese es el comunismo de Marx el comunismo soviético era muy diferente ¿profe? soviético no porque el comunismo era tipo de roca sí que el Estado desvanecía no desvaneció creo que se ha hablado oiga bueno es que no era en el manifiesto comunista donde Marx decía que que todas las personas este tenían que tener trabajo obligatorio sí iban a tener empleo iban a tener el derecho de empleo pero no iban a trabajar como en el capitalismo iban a poder conservar mucho más y tener más ocio entonces entonces no sé si en el manifiesto comunista o en el capital donde Carlos Marx escribe que en el comunismo trabajas unas cuantas horas y luego eres libre de escribir poesía o ir a pescar o estudiar filosofía eso es lo para Marx hacer el ideal pero entonces también en el comunismo de Marx el salario no era el salario natural el salario mínimo para subsistir y criar hijos era un salario mayor para poder disfrutar de socios ¿no? sí pero ¿no puede tener un mayor salario con un menor trabajo y no afectar a la producción? ah ok entonces Marx iba a usar bueno el plan original era ok el capitalismo está innovando cada vez más 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 va a llegar un momento en el sistema va a reventar no vamos a destruir la tecnología la vamos a conservar pero ahora la tecnología va a ser nuestra esclava y no al revés vamos a crear la misma abundancia que el capitalismo pero vamos a trabajar menos en vez de obligarnos a trabajar más ese era el video pero entonces prácticamente necesitaban el capitalismo para la tecnología el capitalismo y por eso que exista un capitalismo sí por eso Marx decía el socialismo no pudo haber existido en la edad media tiene que haber un capitalismo para que haya socialismo y por eso todavía hay socialismo porque mientras haya capitalismo va a haber socialismo muchos capitalistas no entienden esto dicen que es la gran hipocresía del marxismo no no la sanción completamente con rentas sí el capitalismo nos va a financiar por eso el marxismo no se ha ido está diseñado para hacer eso ok entonces vamos a seguir ok entonces la jornada jornada disminuye disminuye de 12 a 9 horas prefe puede cambiar de pizarra por favor sí ok ya la jornada disminuye de 12 a 9 horas es lo mismo jornada disminuye jornada disminuye 25% ok ok muy bien 7 disparos ahora 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 el valor total de producción de producción es 1 menos 0.25 que multiplica 30 pesos ok ¿a cuánto sale? pueden hacerlo en pasos dale paloma por lo menos 0.25 es 0.75 sí y 0.75 de 30 es 3 cuartos ah sí está aquí está haciendo las 9 y 15 más 7.5 la vuelta sobre 4 mande 22.5 muy bien para ver los 85 valor total valor total de producción es igual a 22.50 ok muy muy bien ok vamos a borrar aquí vamos a borrar dejen un cambio vamos a borrar vamos a borrar vamos a borrar dicen que no hay matemáticas en la historia del pensamiento económico no si la hay de hecho hasta puede haber emociones diferenciales pero no no los voy a torturar con eso ejemplo 3b ejemplo 3b ok supongamos supongamos que las máquinas las máquinas y el algodón perdón las máquinas se desgastan se desgastan 25% menos y se usa se usa 25% menos algodón nuevamente esta relación lineal lineal ¿cómo? ¿cómo? se distribuye distribuye el valor total ok entonces ahora ahora usamos antes usábamos 20 kilogramos de algodón ahora vamos a usar 3 cuartos de 20 Sotelo 3 cuartos de 20 15 muy bien ahora usamos 15 kilogramos de algodón les recuerdo para ustedes estas matemáticas son ridículamente básicas pero en otras facultades esa pregunta hubiera tenido opción como por 3 minutos un poco no me crean vayan no yo digo que no si si es una advertencia las prepas que los preparen bien ok 15 kilogramos de algodón que valen que valen 30 horas 30 horas de trabajo 30 horas de él ok 30 horas de él ok ahora 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 el desgaste o la depreciación antes era antes era igual a 8 horas de trabajo 3 cuartos de 8 para eso el desgaste es igual a es igual a 6 horas de trabajo ok muy bien entonces la c minúscula la c minúscula va a ser igual a que la c minúscula va a ser igual a que el salario sigue siendo igual a el salario sigue siendo igual a .5 por hora el salario sigue siendo 0.5 pesos por hora ok ok entonces la c ayúdenme a construir c que va a ser Juan escogí una persona a ver ¿cuál es? 0.5 0.5 0.5 por unos 30 por unos 30 muy bien más es 0.5 0.5 por los 6 0.5 por 6 ok eso es 0.5 pesos por 36 ok la c minúscula ¿cuánto sale? 18 muchas gracias ya tengo la c ok vamos a ahorrar ahorita cambio de pintado no se me ha olvidado ok entonces por si no lo había expresado antes el valor total de producción de producción es igual a c más uv más s ya sabemos lo que es eso ¿verdad? c más uv más s que es 22.5 ok y ya sabemos lo que es c 18 más abro paréntesis v más s cierro paréntesis ok entonces v más s va a ser igual a 22.5 más 18 menos 18 perdón menos 18 y eso es igual a qué dale por favor sotel es una persona muy buena en matemáticas dipólito 4.5 igual a v más s ok el que se saque la tercera pregunta correctamente se saca un premio ok entonces hipólito escoge a la persona ok 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 qué es la pregunta clave de sacar v y s uv sí cómo se distribuyen cómo cómo se distribuyen distribuyen v más s igual a 4.5 ok hipólito escoge a una persona quién sabe quién se merece el premio puede ser alguien aunque ellos ya tuvieron la oportunidad la semana pasada el premio no no se me ha pasado el premio puede ser que hubo el premio no el premio no él es el segundo él es el segundo ok entonces es la segunda persona ok ¿con qué empieza Sotelo? ok sí pero fue Perales ¿verdad? el que fue es Sotelo ok, sotelo, dale la uv, la uv es igual a qué pues, suponiendo que sigue exactamente pues, diciendo 3x2.5 por 6 exacto, muy muy bien uv no ha cambiado uv es igual a w por lft es igual a 0.5 como 6 uv entonces es igual a 3 ok entonces c más uv es 4.5 igual a c más 3, perdón uv más s disculpen v más s es igual a 4.5 eso es 3 más s s es igual a 4.5 menos 3 Juan, ¿cuánto es? 1.5 sí es igual a ok, ¿cuál fue el tercero? ¿con 7? dijo 1.5 dijo 1.5 ok ok y yo escuché 1.5 sí ¿te escucharon 1.5? sí se me trabó el mismo pero sí ok, Juan escoge azul o rojo azul ok se va a llevar se va a llevar el volumen de Belésio ustedes siempre escogieron azul de hecho la semana pasada también hay bien azul el grupo 1 se va a llevar este bueno es muy controversial y lo más importante Eagleton en ningún momento dado que yo recuerde menciona la teoría laboral de valor para defender a Marx es como les digo no necesitan tanto esa teoría laboral de valor según yo ¿creen que Ambro lo haya leído? ¿Viva o no? no sé ¿A Ambro haya leído qué? Amar es mi ley no no sé no sé ¿él sobre qué postura está? creo que dice que nadie tiene ¿quién sabe? neoliberales 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 no sé nadie sabe una buena que estén descubriendo la postura de aquí ok terminé terminé ah no terminé ahora si ven esta S de 1.5 vamos a hacer un paréntesis ¿para qué usamos números en economía? para medir para medir y comparar entonces la S del ejemplo 1B era igual a 3 la S de este ejemplo ¿en cuál voy? 3B 3B la S del ejemplo 3B es 1.5 ¿cuál es más grande? entonces se reduce la jornada laboral ¿qué le pasa al capitalista? sí y esto le va a gustar ¿sí o no? ahora ¿qué puede hacer? puede luchar para volver a extender la jornada laboral pero no le comienza ya es leve exacto entonces vamos a volar aquí va a ser otra cosa por eso es divertido ir con amor si está bonito doctor mande una pregunta mande el número de C pusimos es igual a 4.5 y es igual ¿qué dice al lado? igual o B más S el que está abajo del B igual a 3 casi los últimos casi los últimos es 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 que se me cerró porque creí que era un 3 más 3 y dije no pues 4.5 no es 6 pero ya ya vi gracias no es 3 más S ya quedó ya vi sí gracias ok es que me confundió porque decía S o sea eso no yo sí es 3 más S no S ok entonces ok ya vimos eso ok donde estoy donde estoy donde estoy ahí está ok entonces ahora los gastos 6 horas 18 este es 1 50 ah ok ok noten noten la tasa de explotación ok en el ejemplo 9 es igual a 1 la tasa de explotación en este ejemplo 3b es igual a cuánto es igual a 1.5 sobre 3 o 1 medio si la tasa de explotación disminuye considerablemente la tasa de explotación en el ejemplo 1b que es considerablemente mayor es el doble de hecho a la tasa de explotación de 3b ok entonces al capitalista no le va a gustar eso la tasa de explotación y la tasa de beneficios disminuyen ok ahora eso es más o menos como lo describe Max ¿qué hace? ¿qué hace? el pobre el pobre capitalista explotador muy sarcástico vamos capitalistas ok la explotación la explotación incentiva incentiva el progreso progreso tecnológico 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 en el capitalismo en el capitalismo les voy a dar algunos ejemplos que un marxista considera válidos hoy en día ok pero la innovación la explotación este ímpetu de seguir explotando a la gente es lo que incentiva la tecnología en el capitalismo en el socialismo se supone la innovación tecnológica era para no explotar sino para liberar a la gente que hubiera más ocio nuevamente eso no es lo que sucedió ok pero es otro cantar ya tenemos una serie de pintarrones que no puedan leer hay algo que no hayan entendido tengo una duda con la retórica de marx sí o sea por el simple hecho de ya ganar algo ya es explotar porque el literal ese tiene que ser pues es positivo porque supone que si tú eres capitalista esperas ganar algo entiendo que explotar pues es una parte de un ver pero pero esto es si para cero estás ganando te cuento porque ganando te ganas nada por ser capitalista o como ustedes sí o sea no ganaríamos con ser capitalista o sea son beneficios o si ya ganarías no creo que son beneficios contables entonces puede ser más odiados capitalistas eh sí eso sí no odiados pero sí o sea odiados de que no merecen ganar nada pero es un poco yo no porque si usted no los quería matar realmente creía que los capitalistas dejaron ser de ser capitalistas bueno yo le digo que vi en YouTube pero en YouTube menciona que por ejemplo hay una fábrica el capitalista no hay en ese de los trabajadores pero si lo quita si no es un trabajador todos los trabajadores ganan un poco más pero no se preparan con lo que ganan se preparan no sé si es el no no ¿cuál es la pregunta? ¿cómo se define capitalista? ¿cómo se definió? ¿cómo se definió? ¿qué es una persona capitalista? ok bueno o sea un capitalista es alguien que es dueño de los medios de producción y obliga gente que no es dueño de los medios de producción a trabajar en exceso de lo necesario para sobrevivir eso para Marx es el capitalista para Marx o sea no es que el capitalista sea un flojo sea una garrapata a veces el capitalista trabaja más que el trabajador bueno pero usted dijo en eso de trabajando en exceso de lo necesario si trabaja en lo necesario por ejemplo en las jornadas de seis horas el capitalista no ganaría una asignada con esa jornada de seis horas pero no 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 nada más tendría para pagar al trabajador es que no tiene sentido o sea no es como pues digamos a los capitalistas de que ahorita no estarían haciendo lo que hacen como ganarían los veganos sí ahora eso es lo que te diría Marx exacto te han inculcado la lógica capitalista para ti es ilógico ¿me refiero? sí para ti es ilógico es lo que Marx es que para ti es ilógico el sistema te ha inculcado precisamente esa lógica de tal manera que tu mente no puede pensar en otra alternativa más que dejar que seas explotado bueno y en otra alternativa en el comunismo de Marx el socialismo científico ¿cómo funcionaba esto en los medios de producción? si el gobierno era quien los administraba el gobierno iba a desvanecer eventualmente pero durante la administración que viene si es un socialismo él era el que controlaba los medios de producción ok pero ¿quién controlaba al gobierno? el pueblo pues es que bueno sí o sea eso es lo demás o sea ya no hay clases sociales hay una sola clase social entonces todos nosotros somos el Estado ¿cuál es el sentido de que en el comunismo en el que ya no hay Estado ¿cómo que la gente es dueña de los medios de producción y trabajan para ese medio? ok eso voy a llegar a eso después pero quiero que entiendan algo porque se están enfocando en lo que muchos críticos se enfocan con Marx es que el comunismo no es viable el marxismo no te habla mucho de comunismo el marxismo es una crítica del capitalismo es que por ejemplo nosotros relacionamos bueno yo nunca había habido mucho del comunismo cuando necesitamos comunismo nos imaginamos a la Unión Soviética exacto entonces por eso nos imaginamos como que el gobierno controla todo exacto pero Marx no lo imaginaba así se puede decir que sí es que necesito que no se voy no está más entonces tendremos un lugar para con sí es porque el capitalismo te ha reducido un animal es lo que diría Carlos Marx y es lo que dijo Che Guevara el capitalismo reduce al hombre a un animal saludable yo no estoy de acuerdo con Marx soy como lo haría un marxista podría ser un marxista también entonces uno de los mejores argumentos de un marxista fue el siguiente cuando habla de eso que ustedes están muy inculcados en el capitalismo ¿cuántas películas ha habido acerca del fin del mundo? del fin del mundo así que explota la tierra o que todos morimos en una plaga o los zombies nos comen a todos ¿cuántas? ¿cuántas películas ha habido acerca del final del capitalismo? cero o sea que para ustedes es más fácil imaginarse el fin del mundo que imaginarse el fin de este sistema es como este sistema los ha atrapado carecen de la imaginación para pensar en otra alternativa eso es así pero bueno es que no tanto como yo considero que todos son segundistas porque por ejemplo yo puedo pedir un favor a Palomo pero Palomo está ocupado haciendo lo de Banquico tú también o sea es un ejemplo entonces ¿qué vas a decir tú? no puedo estás pensando en el divino que tiene como que la diferencia del egoísmo yo pienso que el egoísmo está muy mal visto cuando es algo muy común obviamente todo en eso es mal pero pensé en el egoísmo a pedir el favor Marx no estaba hablando de ese tipo de egoísmo Marx estaba hablando de un sistema en donde para sobrevivir o te tienes que someter a la explotación o tienes que explotar a una persona él no dudaba que había capitalistas buenos que eran buenos padres buenos esposos todo eso no era el argumento de Marx porque la gente es mala o buena no el sistema te lleva ¿pero es el sistema así se realmente conduce? bueno y no hablaban de que por ejemplo si te dan el salario un salario apenas para subsistir pero si en lugar de tener hijos acumulabas ese capital y tú estás un capitalista y en general todos piensan hacer eso y dejan de tener hijos para ser capitalistas no 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 así no no o sea sí es así es una situación absurda pero tanto de dar como ese con ejemplo como lo pensaría no sé no no te están pagando para sobrevivir y reproducir y hay todo un marco social que te obliga a reproducir exacto y luego vas a la iglesia todos los domingos y te dicen ten todos los hijos que Dios te dé en este sistema es imposible acumular capital por tu cuenta si nacen de la clase de trabajo así es posible pero vas a batallar ahora déjame continuar con eso ejemplo 4A ejemplo 4A ejemplo 4A avances tecnológicos avances tecnológicos que conste yo no soy marxista avances tecnológicos aumentan la productividad le puedo cambiar profe le puedo cambiar el pizarro por favor si como no la productividad de la industria se me acaba la industria la industria la industria para usted no la una de aquí las máquinas las máquinas se desgastan se desgastan igual pero ahora pero ahora en una jornada en una jornada en nueve horas logran producir producir lo que se hacía lo que lo que se hacía en doce horas si ven lo que ocurre la jornada es de nueve horas pero ahora vamos a producir lo que hacíamos en doce ok entonces que pasa que pasa con la distribución distribución de c más u v más s ok las vamos a borrar y vamos a ver que sucede es como se genera plusvalía relativa y vamos a volver a un punto que dijo Hipólito acerca de no tener tantos hijos ok antes dijo Hipólito o Palom ok relacionado con eso ok entonces ok volvemos volvemos a utilizar a utilizar 20 kilogramos de algodón de algodón igual a igual a 40 horas de trabajo ok seguimos 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 con un desgaste desgaste de o igual a igual a 6 horas de trabajo ok vamos a ver ahora la c como la calculo como la calculo la c minúscula dale por favor Palomo escoge una persona la c minúscula la c minúscula la c minúscula como la calculo ah le puso un corazón no sé por qué por lo bueno está bien María Fernanda dale calculo la c minúscula bueno Diego Diego dale calcula la c minúscula castillo ok sería .5 por 20 muy bien 0.5 por 20 más 0.5 por 6 6 muy bien 0.5 sería 40 muchas gracias 0.5 por 40 más 0.5 por 6 y eso termina siendo 20 más 3 espérales 20 más 3 muy bien 23 y ya tengo las c minúsculas ok las c minúsculas ok ahora que falta ahora que falta que cuál es el siguiente paso lo hemos hecho varias veces igualdad del valor total total ok entonces valor total de producción déjenme nada más porque ya se me olvidó es igual a c más v más s y eso debe ser igual a déjenme nada más pero este no me gusta vamos a 30 perdón 30 ¿y dónde sería el valor total gráfico? ¿mande? el valor del ejemplo pasado porque ya volvimos a producir lo mismo que en 12 horas y en 12 horas antes de la reforma producíamos 30 pesos C más menos más dependiente de que 25% de la jornada para producir la misma siguiente de los etapas de todo sí es decir los avances tecnológicos son tales que en 9 horas producimos lo mismo que producíamos en 12 horas antes de la jornada ok entonces tengo eso entonces siguiendo la sugerencia de Hipólito tengo C más V más S es igual a 30 y C es igual a 23 23 más V más S entonces V más S es igual a 30 menos 23 ¿a cuánto sale? ¿a cuánto sale? 30 menos 23 Juan 7 muy bien V más S ok Hipólito ¿qué pregunta me hago ahora? ¿cómo se distribuyen estos 7 pesos? ¿cómo? se distribuyen se distribuyen V más S a las 7 ok entonces déjame ponder el pintarrón déjame ponder el pintarrón sí Marzo es muy interesante te hace te hace preguntar muchas cosas muchas muchas cosas acerca de lo que pasó en la Unión Soviética y acerca de lo que pasa hoy en día o sea te hace ¿cómo? ¿qué sería un mundo diferente al que vivo ahora? ok entonces este tengo el trabajador ¿cuánto va a ganar? el trabajador ¿cuánto va a ganar? ¿mande? exacto V igual a W por L fuerza de trabajo igual a 3 entonces esto es lo V entonces voy a sustituir C más V más S es igual a 30 y eso es igual a la C es igual a 23 ¿verdad? sí más 3 más S ok ok entonces tengo este S 26 más S es igual a 30 S es igual a 30 menos 26 Sotelo ¿cuánto sale? 4 ahora ¿para qué usamos números en economía? ¿cuándo? para cuando no tenemos para comparar ¿y? o ¿cuánta? sí medir medir y comparar o cuantificar y comparar ¿está bien? ok ahora nota nota ¿es el ejemplo que es 4A? S sub 4A es igual a 4 ok S S en el ejemplo 1B era igual a ¿qué? 3 ¿verdad? sí ¿verdad? ven como hasta control y reforma laboral control y la conducción de la jornada laboral la plusvalía aumentó de 3 a 4 esta es plusvalía relativa en el primer edificio ¿cuánto era? 3 cuando no había tecnología y la jornada era de 12 ok jornada de 12 y no había innovación tecnológica ¿verdad? era 3 y luego cuando la jornada se redujo a 9 1.5 ok y luego brinco a 4 ¿se conviene en la base tecnológica? sí y el capitalista se ve bien buena onda miren yo estoy a favor de la reducción de la jornada laboral porque quiero mucho a los trabajadores pues ¿se acuerdan de los polivoces? no ¿verdad? era un programa cómico de los 70 ok era puro sketch ok había unos personajes por ejemplo Tencha y Tencha que eran de Monterrey era un programa que salía de la Ciudad de México Tencha y Tencha Tencha era millonario y este era millonario pero se vestía todo el año con sombrero y pantalones de mezclilla y tenía un chef que preparaba comida de todo el mundo pero él siempre comía cenaba y desayunaba machacado con huevo o sea era el estereotipo del regio montano de los 70 en ese programa también había un personaje el mostachón que era según eso el típico empresario mexicano y siempre le decía a los trabajadores yo los tenía con una familia y los besaba y luego los trabajadores se iban y agarraba el alcohol y se limpiaba los labios y yo era un explotador entonces la imagen cuadra ahora ¿qué ibas a decir Hipólito? Hipólito ¿esos son tus apuntes? Ah no 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 nadie se lo sabe no mi duda era si quieren si quieren maximizar su ganancia pues sería que hay innovación tecnológica y aparte una jornada si entonces como quieran estuvieran a favor de que estarían en costa de la política por eso se alargan a Centroamérica y China lugares donde todavía no hay ese tipo de topes ok sí entonces y luego que ese sobre un B 4A es 4 sobre 3 tasa de explotación y esto es mayor a 1 que es S sobre B 1B la tasa de explotación aumenta con la innovación tecnológica tecnológica ok entonces déjenme a borrar aquí voy a reiterar esta definición del jueves pero si los quiero dejar con eso esta esta es la plusvalía relativa y creo que esta es una aportación muy buena de hecho de Marx porque te pone mucho a pensar del papel de la tecnología en tu vida plusvalía relativa ok entonces esa es la porción la porción del valor total total de la producción de la producción que el capitalista capitalista obtiene obtiene por medio de por medio de aumentos en productividad entonces te explotan más en vez de menos entonces el celular por ejemplo el celular todos lo vemos como algo un inconveniente pero si le preguntan a mucha gente les van a decir yo extraño los días en que no había celulares porque ahora el jefe me llama a cualquier hora Teams Facebook etcétera o sea se han vuelto herramientas para sacarle más trabajo a la gente Facebook muchos empleadores vigilan los Facebook de sus empleados para vigilarlos entonces la tecnología se usa para explotar todo es el gran drama marxista hay algo de verdad en eso si no la narrativa marxista hace mucho que se hubiera descartado hace mucho que se hubiera descartado ok aquí voy a dejar esto ¿cuándo es el examen de historia del pensamiento económico? en dos semanas dos semanas ok entonces en una semana martes de la próxima semana corte en el día del examen de comercio sí en el día del examen de comercio ok entonces supongo que el examen de comercio va a ser en la explanada a las 8 de la mañana ¿verdad? ¿verdad? supongo que sí ok nos vamos a dejarlo así y luego ya pasamos para acá y hacemos el corte ok muchísimas gracias por su atención muchas gracias por su interés y sus preguntas nos vemos el jueves gracias profesor Andrés ¿uno podría firmar una capitalista preferida a partir tecnológica a aumentar a explotar con más trabajo a los trabajadores? sí puede ser espero que te guste el libro Juan Juan fue la persona más cariñada y se ganó allí sí sí se puede decir pero por ejemplo la queja yo me siento culpable ya los los chaios me olvidarían porque esto lo conseguían Amazon Amazon por ejemplo tiene jornadas súper largas y tiene un chorro de innovación tecnológica de hecho ya están amenazando con reemplazar trabajadores con drones entonces sí o sea es un ejemplo de para muchos es un ejemplo perfecto de una actividad extender la jornada laboral porque tipo se lo roban los más o menos una operadora con una de una ¿está enfocado en esto de historia del pensamiento económico? no 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 no